¿Cómo afeitar a tu gato en casa? Si tu gato aún es un gatito, entonces tienes entre tus manos una oportunidad de oro para empezar a acostumbrarlo desde una edad temprana, para que con el tiempo toda la rutina de corte y cuidado del pelo se convierta en un momento agradable y especial para él. El mejor momento para hacerlo es al comienzo de la temporada de verano, esto te ayudará a mantenerte fresco cuando suban las temperaturas. Lo primero que haremos será preparar el campo de batalla. Elija un lugar grande para realizar la sesión de aseo. Un lugar donde puedas tener espacio para poner todas tus cosas sin que se amontonen, esto te ayudará a estar más organizado y a moverte con tranquilidad durante todo el proceso. Tómese su tiempo para cortar el pelaje de su gato. Te recomendamos que lo hagas en la cocina, ya que suelen ser estancias más grandes que el baño. Reúne tijeras, de diferentes tamaños, aceite de bebé, cortaúñas, toallas, horquillas, cepillos, peines y todos los elementos que consideres necesarios. Antes de cortarle el pelo a tu gato, debes darle un baño relajante para prepararlo para el momento de cortarle el pelo. También es una buena idea bajar las garras para no terminar rasguñado. Si tu gato está constantemente aprensivo, nervioso e incluso agresivo, consulta a tu veterinario para que te recete un tranquilizante antes de la sesión. Comienza utilizando tu peine habitual para desenredar el cabello, comprobar su longitud y eliminar los nudos que puedas solucionar sin necesidad de utilizar tijeras. Peina muy bien todo el cuerpo del gato, esto te ayudará a planificar tu estrategia de aseo. Una vez que hayas terminado de cepillarte, corta los mechones de cabello más largos, corta donde tengas nudos superficiales, especialmente en lugares difíciles donde la afeitadora eléctrica no puede acceder o es un poco peligrosa. Dependiendo de la zona, utilice tijeras de diferentes tamaños. Las zonas más complicadas son las orejas, los pezones y la vulva, en el caso de las hembras, y alrededor del ano. Para los nudos, recuerda desenredarlos lo más posible y luego cortar con tijera, evita la máquina en estos casos. Corta todo lo que puedas. Ahora es el turno de la maquinilla, una herramienta que puedes usar si quieres ser más radical con el largo del pelaje de tu gato. Es muy importante que el pelo del gato no sea excesivamente largo, de lo contrario utilizar un cortapelos eléctrico podría ser muy peligroso. Antes de usarlo, córtelo con unas tijeras. Las máquinas son para el cuerpo del gato y debes utilizarlas desde el cuello hasta la base de la cola, realizando movimientos rectos y lineales. No presiones la máquina demasiado fuerte contra la piel del gato, ya que esto puede ser incómodo e incluso peligroso para él. No tardes demasiado ya que al gato puede no gustarle mucho el ruido de la máquina. Trata de ser organizado sobre las áreas que cortas y ve por partes. Haz un par de pasadas más anchas y luego pasa por áreas más cerradas, como la cola. Sigue deteniéndote y comprobando cómo se está cortando el pelo de tu gato, de esta forma evitarás que tu gato se afeite en exceso. Repasa las zonas que no tienen la misma longitud y, por último, cepilla a tu gato varias veces para eliminar todo el pelo que se le haya adherido a la piel.